... Mañana operan a Cristina Fernández para extraerle un hematoma subdural cerebral. Está internada en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Amado Boudou afirmó que mientras la Presidenta se recupere, la gestión no se detendrá. Martín Insaurralde destacó que se ha hecho todo lo necesario para proteger la salud de la Presidenta. Un estudio privado revela que el salario de Argentina tiene más poder de compra que el de los países sin retenciones agropecuarias. Los metrodelegados denunciaron una campaña de Metrovías y el gobierno porteño para difamar a los trabajadores del subte. Regresó a la Argentina María Verónica Perera, la científica repatriada número 1000 y trabajará en la Universidad Nacional de Avellaneda. Del Potro estrenó su puesto número 5 en el ranking de la ATP tras a dejudicarse el Abierto de Tokio. Rosario Central y Lanús cerrarán esta noche la décima fecha del torneo Apertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!